Y vamos a cantar esta hermosa alabanza Sabemos que nos presentamos ante nuestro Señor Jesucristo Y sabemos que Él está en medio de nosotros Y vamos a cantar esta hermosa alabanza Y vamos a cantar esta hermosa alabanza Vine a alabar su nombre Yo vine a alabar a Dios Él vino a mi vida en un día muy especial Sanó mi corazón en un día muy especial Yo vine a alabar a Dios Él vino a mi vida en un día muy especial Desde la razón por la que digo yo Yo vine a alabar a Dios 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 Te 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 vine a alabar con todo mi corazón Magnifico Vine a alabar a Dios 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 Vine a alabar su nombre Yo vine a alabar a Dios Él vino a alabar a Dios Él vino a mi vida en un día muy especial Él vino a mi vida en un día muy especial Sanó mi corazón Vida nueva me dio Yo vine a alabar a Dios Nuestro cordial saludo A todos nuestros hermanos y hermanas Los que nos están visualizando en esta mañana Infinitamente es el alabado Oh mi buen Jesús sacramentado Y porque Cristo vive Y te quedaré vivo Y te quedaré vivo Hermano mi hermana Solo para ti madre Magnificado para el Señor Es María la blanca paloma Es María la blanca paloma Es María la blanca paloma Que ha venido a la paz Que ha venido a América Que ha venido a América Traer la paz En el centro de una blanca nube En el centro de una blanca nube Se vino volando Se vino volando Se vino volando Se vino volando Desde Portugal ¡Dale con sentimiento! A este teclado Mi hermano Juan Contesta a Jesús y María Alcozo de alegría Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América, trae la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América, trae la paz Llena eres de gracia, María Llena eres de gracia, María Virgencita Blanca 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 Reina Celestial Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América, trae la paz Que ha venido América, ya ha venido América Que ha venido América, trae la paz Sabroso, mambo Magnífico Para el Señor Música 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 Para ti, madre Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! Yo canto, yo canto, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David David, David, David David cansaba La esposa de David lo criticaba Pero David no le importaba Pero David, David, David El Espíritu de Dios se mueve en mí Yo oro como David El Espíritu de Dios se mueve en mí Yo oro como David Yo oro, yo oro, yo oro como David Yo oro, yo oro, yo oro como David David, David, David David cansaba La esposa de David no criticaba, pero David no le importaba, pero David, 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 oraba El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David David, 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 David David cantaba, la esposa de David lo criticaba, pero David no le importaba, pero David, David, David cantaba El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David Lloro, lloro, lloro como David Lloro, lloro, lloro como David David, 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 David donaba, la esposa de David lo criticaba, pero David no le importaba, pero David, David, David donaba El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David Opey El Espíritu de Dios se mueve en mí, yo canto como David Opey Este building ¡Gracias! ¡Gracias! Mi alma vacía No había sin piedad Y pensé para mí Me podré en sus manos Manos de madre Me dejaré su amor ¡Grito María! Hazme música de Dios ¡Grito María! ¡Anima tú las ruedas de mi alma! ¡Grito María! ¡Grito María! Y tu María Hazme música de Dios ¡Grito María! ¡Anima tú las ruedas de mi alma! ¡Aleluya! ¡Amen! ¡Aleluya! ¡Aleluya! María, compañía, tú mi caminar, yo solo no puedo, ayúdame a dar. Y pensé para mí, me pondré sus manos, manos de madre, me dejaré su amor. Y tú María, hazme música de Dios, y tú María, anima todas las puertas de mi alma. ¡Aleluya! ¡Amen! Y tú María, hazme música de Dios, y tú María, anima todas las puertas de mi alma. ¡Aleluya! ¡Amen! Porque Cristo vive y te quiere vivo. ¡Aleluya! 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 Ya no eres pan y vino, ahora eres cuerpo y sangre. No falta nada, no tengo todo, lo tengo a ti. ¡Aleluya! 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 Dueño Rey del Universo, como puede ser posible que busques mi amor. Tú tan grande, yo pequeño, y te fijas en mí, como no te voy a adorar. De rodillas yo te pido, el día cuando tú me llames, será como hoy. Para mirarte a los ojos y poderte decir, como no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor eterno. Ya no falta nada, lo tengo todo, lo tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, lo tengo a ti. ¡Aleluya! 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo! Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame Señor con tu poder. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame Señor con tu poder. Espíritu Santo,� Si vienen las luchas, si vienen las pruebas Ayúdame Señor con tu poder Si vienen las luchas, si vienen las pruebas Ayúdame Señor con tu poder ¿Dónde está Jesús y María? Mi gusto y mucha alegría Porque Cristo vive Espíritu Santo Ayúdame Señor con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame Señor con tu poder Si vienen las luchas, si vienen las pruebas Ayúdame Señor con tu poder Si vienen las luchas, si vienen las pruebas Ayúdame Señor con tu poder Ayúdame Señor con tu poder Ayúdame Señor con tu poder Si vienen las luchas, si vienen las pruebas Ayúdame Señor con tu poder Ayúdame Señor con tu poder Si vienen las luchas, si vienen las pruebas Ayúdame Señor con tu poder Ayúdame Señor con tu poder Ayúdame Señor con tu poder Y en las pruebas cántico dios aumentó la fe de no hay por qué no nosotros también hermanos amén tenemos fuertes aplausos a nuestro señor jesucristo también pedimos al señor jesús que en estos tiempos difíciles que vivimos que vive el mundo que dios nos aumente más la fe y que nos aferramos más a su presencia donde está jesús y maría gusto y alegría dios nos aumenta la fe como la fe que tuvo no es si me enseñales hay en el cielo no es su arca que la preparó si me enseñales hay en el cielo no es su arca que la preparó siento que diarios él predicó que se apartaba de todo más porque muy pronto viene el diluvio de arroyos de agua por el señor porque muy pronto viene el diluvio de arroyos de agua por el señor porque mire ¡Listo! y así es que entre los dedos de los hermanos que se encuentren los hermanos los hermanos que escuchan las reventas de las hermanas que están transmitiendo en nuestra comunidad de los hermanos tampoco lo viven no es paciencia profesores García está viendo los veintisodios que somos Dios nos aumenta la fe por la fe que tuvo no es por la fe que tuvo no es si me enseñales hay en el cielo no es su arca que la preparó si me enseñales hay en el cielo no es su arca que la preparó y lo que no es su arca que sea y lo que no es su arca que la preparó y lo que no es su arca que la preparó si me enseñales hay en el cielo no es su arca que la preparó Por el Señor, porque muy pronto viene el diluvio y arroyo de agua, por el Señor. Música Yo, yo tengo rey, yo, yo tengo rey. Música Yo, yo tengo rey, yo, yo tengo rey, yo, yo tengo rey, yo, yo tengo rey, que me da la vida eterna. Música Yo, yo tengo rey, rey de los reyes, señor de los señores. Música 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 Ahora y es la hora de nuestra muerte, amén. Ave, ave María, ave, ave María, ave, ave María, ave, ave María. Ave María y a su nombre, gloria.